Y me atendieron rápido, sí. ¿Y usted sabía qué requisitos tenía que traer? Sí, 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 sabía. Documento y la tarjeta. ¿Cómo se informó? Por la tele. Fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo más o menos? Media hora. ¿No es la primera vez o sí? No, 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 es la segunda vez que se tiró. ¿Qué días usa para ir a comprar? Los miércoles en la feria o los sábados acá en Villa Cabello. Comenzamos las entregas de los tickets para Feria Franca del programa de emergencia alimentaria que tiene la provincia. Y efectivamente lo estamos empezando a hacer por las delegaciones justamente para que la gente acceda en su lugar más cerca de su domicilio. Y realmente sí, una convocatoria importante, pero una agilidad fantástica porque el sistema es muy efectivo y muy rápido. La mayoría ya retiraron los meses anteriores. Es justamente, es muy sencillo, documento en mano y tarjeta social activa. Aguarda unos minutos, que es lo que nosotros terminamos en imprimir. Firman los padrones y se pueden retirar. Y con eso acceden a cualquier feria de todo posadas. Pueden ir a cualquiera en el momento que ellos quieran. Y son dos tiquecitos de 200 pesos cada uno. Buscamos la manera de que el productor se beneficie y a su vez hagamos un círculo virtuoso entre la provincia, con cada uno de nuestros productores y la gente que realmente lo necesita.